familia liner como están sean bienvenidos al podcast de canal 49 como cada semana es un gusto es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes aquí en youtube a los que me están viendo y a los que me están escuchando en ivox y en spotify un saludote señores estamos ya muy cerca del draft 2022 de la nfl no estamos ya prácticamente a semana y media de que sea el draft y ahorita vamos a hablar un poquito de esto no que si es un tema creo que bien interesante ya se los he comentado en los programas anteriores muy interesante del draft por eso hemos estado haciendo estas revisiones de los prospectos que vienen tal vez no sean los que nos van a llegar pero por ahí podríamos tener la suerte de pescar alguno de esos hay obviamente muchos más pero obviamente pues eso ya es tarea también de cada quien de meterse a investigar y ver qué nuevos prospectos vienen rápidamente antes de seguir con el podcast les aviso la neta es que el viernes pasado ya les había hecho yo que iba a ser sorteo la neta es que vivo en la luna se me fueron las fechas y pues se atravesó semana santa días de descanso días de andar saliendo con la familia de andar de aquí para allá y la neta es que me los di por eso les avisé ahí en las redes sociales les avisé en facebook y en instagram les avisé que que el sorteo se posponía para este viernes y este viernes señores y ya es un hecho chin chin si no es cierto es más si no hago sorteos de viernes les regalo cosas a todos a todos los suscriptores del canal así de ese tamaño es mi seguridad de que voy a hacer podcast este fin de semana por ahí van a ver algunas este cortes ediciones de mi vídeo porque lo estoy grabando en el día no ya estoy reconectando este lunes a todo esto y pues se meten ahí sonidos callejeros de mis perros colonia popular señores ustedes saben de eso este pero bueno este viernes hay sorteo y les recuerdo lo que voy a regalar miren plaquita plaquita fan número uno ya hay varios por ahí que tienen una no ya la tiene el buen robal de chihuahua la tiene leo murillo de veracruz la tiene el chino rpg de no cierto el chino no la tiene quien más a quien más ya le llegó bueno pues ahí me recuerdan voy a regalar esta plaquita y el sabré mostrar se los voy a mostrar otra vez para los que no lo vieron banderín esta bandera para que la cuelguen ahí donde quieran de los poderosos san francisco 49ers no tiene casos estas para que las puedan colgar está bien padre les decía yo que la quería poner en el muro pero mejor se las voy a regalar a ustedes viernes sorteo de una vez desaviso viernes este viernes a las 10 de la mañana va a ser el sorteo para miembros del canal recuerden que para los miembros del canal van a ser los regalos de canal 49 viernes 10 de la mañana sorteo de estos dos artículos para miembros del canal por ahí se siguen suscribiendo lo cual agradezco muchísimo que sigan apoyando esta plataforma este canal sé que es temporada baja sé que no es tan atractivo y de repente se me desconectan muchos pero aquí seguimos informándoles porque todos los que sigan ya saben que cuando llegue la temporada van a estar más que informados y van a saber de todo lo que estamos hablando así cañón pero bueno viernes sorteo y qué más que otro aviso les quería decir bueno están las redes sociales canal 49 oficial facebook twitter instagram y en twitch a twitch canal 49 de la misma forma les aviso a los twitcheros regreso esta semana ahora sí ya llevo con un mes prometiéndoles que regreso pero ya pasé todos mis compromisos fuertes que tenía este miércoles y regreso a twitch espero que me puedan acompañar no seis y media de la tarde miércoles seis y media de la tarde voy a estar en twitch platicando con toda la banda jugando compartiendo y torreando como acostumbrábamos a hacerlo la neta es que ya los extraño y este miércoles ahí nos vemos banda twitch era neta de netas de la misma forma si no ando por ahí les voy a regalar a todos los de twitch algo así de seguro estoy que voy a estar ahí el miércoles pero bueno entremos este con la información no algo de información que hay como se llama este señor que que moco algo así un ala defensiva que llegó a los 49 de san francisco no fue drafteado en dos mil dieciocho por los colts me parece tuvo por ahí un se rompió un tobillo lo cual lo ha tenido en la reserva de lesionados llega a los 40 años a francisco por un año tu rey que moco tu rey que moco se llama tu rey que moco llegó y este pues bueno yo la verdad creo que son estos hombres que vienen de lesiones que vienen como a ver si por ahí la pegan de rotación pero teniendo a chris kokurek como coach de línea defensiva yo creo que este señor le saca jugo hasta las piedras entonces voy a dejar ahí este como lo voy a dejar en 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 con el beneficio de la duda pues a este a este que moco a ver qué tal a ver qué tal que tanto jugo le puede sacar el señor chris kokurek ya veremos llegó otro receptor ya les había hablado de de marcus y llegó otro no recuerdo también bien el nombre este yo ahorita lo traía aquí pero bueno es que traigo otro tema que es el que quiero hablar muy fuerte con ustedes bueno este receptor que llegó bien de los vaqueros ya circuló por ser donde circuló por otro equipo por ahí la verdad es que tampoco ha hecho mucho no creo que tiene cuatro touchdowns en toda su carrera que también creo llegó 2018 a la nfl y pues bueno vamos a ver yo creo que ahí si no le tengo mucha esperanza es y pero pues ya veremos no ya veremos cómo nos va con este receptor abierto dudo incluso que llegue a al 53 final pero bueno son de estas contrataciones que como les repito sigue los 42 insisten mucho en hacer este tipo de contrataciones contrataciones que yo luego no me explico pero bueno ahí está llegó este señor vamos a ver qué tal y pues bueno vámonos de lleno con el tema que quiero tocar hoy que ha estado muy muy fuerte en las tal cual y como siempre en las redes sociales y esta vez un poco más digo samuel ya la semana pasada hablamos de él de la situación que tienen de lo que está pasando de todo esto que hizo de eliminar su contenido de redes sociales dejar de seguir a los 49 está molesto porque quiere contrato no pues le dieron una la nota de bante adams a tire kill él y junto con otros ella y brown y otro receptor por ahí no están muy contentos porque no les han dado la lana que están buscando se estima que no se van a presentar a los entrenamientos que ya empiezan mañana no se quieren presentar el divo samuel está haciendo su berrinche por ahí estuve leyendo ya los comentarios de todos ustedes tanto del podcast pasado como el del jueves y estoy completamente de acuerdo no yo o sea yo creo que divo samuel si bien es un muy buen receptor tal cual como receptor no lo sé pero si es un white back como él se hace llamar muy versátil no está está esta capacidad que tiene de correr el balón además de jugar su posición natural que es el receptor lo hace realmente creo que único en la liga tal vez comparado por un poco con tire y gilo con el corra del patterson pero creo que divo samuel está por encima de ellos sobre todo por su carrocería por la velocidad que tiene y por los resultados sobre todo que dio este 2021 no obviamente quiere ganar las perlas del cielo como cualquier jugador de la nfl con esos resultados y pensando en su futuro porque pues sabemos que ellos nunca tienen aseguro con el tema de lesiones con el tema de broncas contractuales etcétera etcétera hizo su berrinche no me parece que todos estamos en la misma estamos en la misma en el mismo son de que si bien es necesario no como es necesario nick bossa como es necesario Fred Warner como es necesario George Kittle el que me digan tampoco es indispensable no podemos reventar el futuro de la organización o meternos en problemas financieros por un solo jugador por muy divo samuel que se llame y pues si va a circular pues que circule y veremos que es lo mejor que podemos obtener por divo samuel si es que no se llega a un acuerdo no que yo espero que si se los decía era mi conclusión del podcast pasado yo creo que esta novela va a tener un final feliz feliz al final yo creo que digo si va a firmar con los 49 y pues ahí va a acabar el la la onda no tendrá que estirar un poco más la directiva tendrá que aflojar un poco más vivo pero creo que van a llegar a un acuerdo que les convenga a ambos no y tal vez los incentivos sea lo atractivo en el contrato de divo él sabiendo lo que puede lograr ahí es donde se puede inflar de billete pero ya lo veremos ya veremos qué pasa ahora bien vamos al tema que creo que es lo que hay que hablar miren por ahí alguna vez ya ya tocaba yo estos temas no del respeto a los jugadores a la organización del ejemplo que somos como afición no solamente dentro del orbe de la nfl dentro de las aficiones de la nfl no yo creo que la afición de los 49 somos una afición que siempre ha sido muy respetuosa somos bien tóxicos y somos demasiado se ha vuelto una afición muy muy nos hemos vuelto una afición muy tóxica en redes sociales hacia grados realmente enfermizos y creo que esto deberíamos de empezar a hacer conciencia valedores porque miren de veras yo sé que ustedes muchos de ustedes tienen hijos que los están viendo que los están observando que están leyendo lo que lo que se postea en las redes en los grupos lo que se dice en un canal como este lo que se dice en twitter lo que se dice en muchos lados no somos ejemplo para la afición también nosotros como afición y de repente yo alguna vez les comentaba hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y lo que hacemos porque somos ejemplo para generaciones que vienen incluso para los que están queriendo empaparse de este deporte o de este equipo y ven estos ambientes y la verdad creo que mejor se echan a correr y dicen no gracias entonces hay que ser más inteligentes miren a mí a lo mejor me han dicho que defiendo mucho a garópolo y no es que defienda yo a garópolo defiendo al equipo y defiendo a sus jugadores no también cuando le tiran calabaza a alguien más me molesta pero lo de lo de garópolo se volvió muy tóxico y se volvió a niveles enfermizo sigue pasando no sigue habiendo gente que le sigue poniendo apodos y le sigue lo sigue insultando y que tonto polo y que tronco polo y todo eso puede ser una manera así de sacar la frustración que tenemos hacia los resultados que nos ha dado el señor jimmy garópolo o también pues broncas que traemos cada quien y buscamos en quien tenemos que descargar todas nuestras broncas que tenemos y cada quien sabemos no cada quien agarra a su puerquito pero creo que tenemos que bajarle un poco a eso porque lo que pasó con divo samuel estas o sea esto viene a colación por eso lo que pasó con divo samuel está ya cañón yo creo que y es el resultado de llegar a esos extremos no de pensar que los jugadores tienen que ser hacer y ser exactamente como nosotros decimos y como nosotros queremos sin tomar en cuenta que somos millones y millones de cabezas de educaciones de ideologías y de criterios no y de repente a divo samuel pues esto que hizo si bien no estuvo bien no o sea no está chido que haga esos berrinches tampoco podemos llegar al grado de agredirlo no o sea divo samuel esta semana por ahí son un live en donde pues está platicando que se le han ido a la jugular no tanto con amenazas de muerte como con insultos y ondas ya racistas y creo que todo eso no lo podemos tolerar carnales o sea quiero pensar que es la afición únicamente gringa no que son los de allá los que le escribieron yo quiero pensar que ninguno de nosotros somos capaces de hacer algo así y ojalá que no y si lo alguno de nosotros por aquí lo está haciendo de veras carnales de reflexión en lo mucho porque pues ellos no tienen la culpa de estar buscando lo mejor para su futuro no al final de cuentas nos guste o no nos duela o no o nos o nos parezcan o no la nueva realidad de la nfl pues se ha vuelto un negocio un negocio en el que pues ellos tienen que buscar es ser asegurar por lo que han peleado toda su vida no porque pues esto estos chavos que llegan a este nivel no empezaron a jugar el día que los draftearon no llevan muchísimos años invirtiéndole dinero tiempo esfuerzo todo a una carrera que cuando ya tiene sus frutos buscan que se les sea remunerado creo que cualquiera de nosotros en cualquier trabajo o en cualquier actividad que llevamos mucho tiempo rompiéndonos los iconos sudando desvelando nos dándolo todo poniéndonos la camiseta pues lo menos que queremos es que se nos valore y que se nos dé un sueldo o las condiciones justas por nuestro desempeño por nuestra labor no ya seamos godines ya seamos empresarios ya seamos independientes lo que sea siempre buscamos que se nos sea bien remunerado porque le damos un valor a nuestro trabajo y creo que en ese sentido lo que está haciendo divo samuel no está mal me parece que es correcto que él defienda sus intereses como jugador toda vez como les decía uno nunca sabe si el día de mañana se lesiona qué le pasó a ver tomás no con los conciertos con los conciertos quería su contrato no se lo dieron se puso a jugar se lesionó y se fue básicamente con las manos vacías entonces ellos tienen que cuidar porque tienen familia no digo samuel tiene un hijo etcétera etcétera entonces miren sin ponerme moralistas y sin ponerme a hacer discursos de de gandhi o cosas así como afición hay que bajarle muchas rayitas a nuestra toxicidad y a nuestra agresividad hacia hacia los que al final del día son los jugadores del equipo que apoyamos no total si no quiere estar con los 49 pues suerte que le vaya chido y el que sigue y ni modo no ya será rival en otro equipo etcétera etcétera y miren nos vamos a ver muy tontos insultándolo diciéndole mil cosas y el día de mañana llega un acuerdo y otra vez ya lo vamos a amar entonces hay que ser más coherentes con este tipo de cosas se los digo porque pues no nada más es ahorita divo no como les mencionaba ya pasó con garópolo en su momento en su momento le pasó a alex smith yo recuerdo le pasó a colin kaepernick y eso pues esa historia no la sabemos y creo que todos ya de memoria no y así hay muchos casos en los que creo que no estamos demostrando ser una afición ni muy inteligente o realmente ni siquiera estamos demostrando ser una afición entonces yo esperaría la afición americana que también ve este programa pues que tomen en cuenta mis palabras un poquito que no las echen en saco roto que aprendamos a respetar a los jugadores porque más allá de jugadores también son seres humanos son personas que están buscando lo mejor para sus vidas para sus familias etcétera etcétera entonces tache a toda la gente de eeuu en el mundo en méxico donde ha sido que le mandaron este tipo de mensajes al señor divo samuel se me hace muy bajo se me hace muy cobarde se me hace muy nefasto que valientemente detrás de un teclado salgan bravucones de este estilo aquí ha llegado uno que otro no pero bueno no lo podemos comparar lo mejor es no pelarlos ignorarlos y que se queden ahí con sus cosas pero lo digo samuel pues está muy muy denso porque son los jugadores son a los que en teoría apoyamos si queremos todavía es un niner entonces no podemos hacer ese tipo de cosas neta pues tache tache a todos los que hicieron esto carnales neta que no no se vale no lo hagan no sigan esos ejemplos y limpiemos nuestras redes sociales de gente así llamado también a los administradores de las páginas de los 49 sobre todo en facebook twitter pues es el tweet verso es más complicado pero en facebook hay mucho más control y yo de repente si veo que a los administradores no de todas las páginas no hay unas que de verdad mis mis respetos los administradores son geniales siempre están al pendiente de lo que se está posteando hacen filtros no permiten cualquier idiotez que se quiera poner pero hay unas páginas que de plano los administradores brillan por su por su ausencia y postean cada cosa y se generan unos unas discusiones y unas peleas que que dan pena ajena carnales entonces ojalá le bajemos a eso porque eso no es el fútbol americano al menos así no me lo enseñó mi padre o no me lo enseñaron mis coaches el fútbol americano es otra cosa es formativo tanto físicamente como mentalmente el fútbol americano eso es una es una cultura de compañerismo de apoyo y de trabajo en equipo ojalá esto no vuelva a suceder ni con digo samuel ni con ningún otro jugador ni entre nosotros ese es a lo mejor el mensaje que hoy quería darles en este podcast porque si se me hizo muy denso eso de vivo samuel no está chido neta no está chido a ninguno de nosotros nos gustaría que pasara eso que nos empezaran a mandar este tipo de mensajes no y creo que si sería muy 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 triste muy bajo y muy ruin ver este tipo de cosas pero bueno hasta ahí este tema de vivo samuel ojalá si lo consideremos no hay que ser una afición así va y pues bueno hablemos un poquito del draft que ya estamos a la vuelta de la esquina próximo jueves 28 de abril empezará el draft será la primera ronda los 49 no tenemos nada por el momento en primera ronda insisto porque por el momento no ya también se los expliqué en otro en otro programa se puede hacer algún trade-off muchos se preguntan qué es un trade-off pues básicamente es tratar de subir en el draft a lo mejor si no tenemos primera ronda pues buscar vender o cambiar alguna segunda y una tercera y por tener alguna primera con algún equipo que esté interesado en cambiarla tratar de subir y poder tener una primera ronda es posible porque los niners tenemos nueve picks en este draft y yo creo que los 49 van a buscar hacer algo así porque no creo que todas las utilicen para seleccionar jugadores entonces veremos jueves primera ronda yo la voy a ver de una vez les aviso jueves 28 no no habrá canal 49 como tal igual que el año pasado voy a hacer un live vamos a hacer un live para hacer un poquito un poquito la cobertura de del previo al draft tal vez nos quedemos un poquito más por ahí platicando a ver si sucede algo con los 49 y de tomos si no en cuanto suceda si llegara a suceder algo en esa primera ronda vamos a este nos conectamos de volada en vivo y lo platicamos no vamos a tratar le dar cobertura al draft el jueves 28 va a ser transmisión en vivo les aviso una vez para que estén al pendiente los que me quieran y puedan acompañar pues bienvenidos y el este y este jueves este jueves canal 49 pues ya saben el acostumbrado o que estoy empezando ya acostumbrado a hacer mi mock draft también para los que no saben qué es el mock draft o que son los mock drafts pues son este tipo como de predicción de pensar qué es lo que podría seleccionar tanto todos los equipos o un solo equipo en específico yo voy a hacer mi mock draft les diré más o menos o qué pienso yo que los 40 no podrían agarrar en esta en este draft 2022 y pues bueno ahí ahí esté ahí estaremos a ver si están de acuerdo a ver si ustedes tienen otras sugerencias otras opciones ya veremos qué pasa no pero bueno el jueves este mock draft hablaremos ya de todo lo que hemos estado viendo yo de una vez les digo si quiero o yo quisiera que los niners fueran por línea ofensiva ya sé que tenemos linieros no pero yo sí quisiera que primero buscaran línea ofensiva el perímetro bueno creo que medio se puede defender tampoco nos caería mal uno de esos esquineros que vienen muy fuertes por eso les digo hay que ver si hay un trade up pero bueno jueves mock draft miércoles nos vemos en twitch este y el próximo jueves dentro de 15 días de este jueves en 8 transmisión en vivo previo al draft y veremos si los 49 se logran colar a la primera ronda ya lo estaremos platicando ahí no pero bueno carnales hasta aquí el podcast es de los que de lo que les quería hablar el día de hoy les mando un abrazote a todos ya saben y este viernes el sorteo no se los olvide 10 de la mañana sorteo canal 49 miembros del canal banderín y placa de fan número uno de los niners del buen francisco sagún y el banderín de germán club 49ers oficial chapters méxico sale carnales entonces les mando un abrazote cuídense mucho les mando mucha buena vibra ya no seamos tóxicos ese es el mensaje de hoy y ya lo saben ya lo saben ya lo saben go niners y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.